Noticia de último minuto. Último informe del devastador terremoto en Turquía que está dejando cientos de fallecidos y miles de edificios destruidos. Mis amigos, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Turquía el día de hoy. Las réplicas continuaron después del sismo y se sintieron en países cercanos, incluyendo Siria y Líbano. La alerta de tsunami también se activó en Italia debido a las olas creadas por el terremoto. Nos solidarizamos con el pueblo de Turquía y expresamos nuestro más sentido pésame a todos los afectados por el trágico evento. Nuestros pensamientos están con las familias de los fallecidos y les deseamos una pronta recuperación a los heridos. En este momento desafiante, instamos a los afectados a estar fuertes y resistentes. Este es un momento difícil para la región, sin embargo, la comunidad internacional está brindando su apoyo a Turquía en este momento. Es importante recordar que esta tragedia no durará para siempre y que se avecinan los mejores días. El apoyo de la comunidad internacional es un testimonio de cuánto se preocupan las personas en todo el mundo y quieren estar allí para quienes sufren. Dios nos proteja a todos de algo así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.